Si usted es amante de la buena comida, necesita ver este reportaje, pues le traemos una excelente opción para disfrutar de exquisita gastronomía muy cerca de San Salvador. Ubicada en el kilómetro 9 y medio de la Carretera de Oro, se encuentra Restaurante Gold Street, un sitio especial que lleva 25 años dejando una huella inolvidable en el paladar de sus clientes. Acompañando con sus exquisitos desayunos desde las 7 de la mañana, donde usted podrá escoger deliciosas opciones entre desayunos al estilo mexicano, como estos huevitos divorciados, desayunos con tamales y además de opciones al estilo americano. Solo vea cuanta delicia. Siempre puede acompañarles con un refresco natural o el infaltable cafecito. El menú de este lugar nos sigue muy bien. Sigue sorprendiendo con la variedad de opciones que podemos encontrar acá. Desde entradas, una amplia variedad de carnes, deliciosas sopas, los exquisitos mariscos, además de parrilladas y deliciosa comida mexicana. Nos comentan que recién se ha inaugurado un espacio donde los días viernes, sábados y domingos, a partir de las 3 de la tarde, podrá disfrutar de exquisitas pizzas artesanales con sabores muy de la casa. El restaurante también cuenta con la opción de reservaciones para realizar eventos, con un espacio en su salón principal para 400 personas. También cuenta con un salón VIP donde pueden acomodarse 50 personas. Tenemos un menú de eventos especial. Ustedes pueden celebrar baby shower, bodas. Tenemos unos salones disponibles. Tenemos por lo menos 3 salones. Tenemos el salón principal que usted puede hacer su evento. Está capacitado para más de 150 personas. Tenemos nuestro salón VIP. El salón VIP está capacitado para 50 personas. Y nuestro salón centenario que está capacitado para 75 personas. Por si desean hacer una boda, 15 años, baby shower o fiestas infantiles. Hacemos la atenta invitación para que vengan a probar nuestros deliciosos platillos. Para que vengan a probar la innovación que vamos a tener con nuestra pizza. Para que vengan a disfrutar y tengan un ambiente familiar. Si usted desea disfrutar de todo esto y mucho más, le hacemos la invitación a que les visite en el kilómetro 9,5 de la carretera de Oro. Para este es El Salvador, Brenda Granados. ¡Gracias!